Esa las esperanzas crecen Todo el corazón que siembra bondad Crece en una mano, un pelo de sonrisa El mundo está a un paso más Cerca de la tranquilidad y la paz Toca cada corazón con amor Deja que cada uno crezca con paz Todo comienza con una pequeña sonrisa Difunde la bondad del mundo Así la vida mejorá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!